oye Marlene y cómo es tu docente me refiero a que es por ejemplo regañón es muy buena onda trata digamos como que de hacerlo como sus amigos o cómo es él como docente bueno te iba a hacer otra pregunta pero cuando me respondas este ya te hago la otra pues he tenido varios maestros porque obviamente como es inglés el curso que estoy estudiando como que subes de nivel y cambias de maestro entonces la primera maestra que tuve me encantó la clase creo que ha sido una de las mejores maestras que he tenido en mi vida porque nos ayudaba bastante o sea a ella no le importaba tanto como tenía una estructura muy bonita de la clase pero lo que más me gustaba de ella era que a ti te dejaba hablar o sea te dejaba que te expresaras lo que quisieras y no importaba que te equivocaras y eso a mí me ayudó mucho con la confianza porque yo era bastante tímida para hablar inglés cuando llegué aquí y ella me brindó esa confianza como para hablar en sus clases y sobre todo pues tú también tienes la confianza porque sabes que los demás están igual que tú aprendiendo entonces se equivocan y no hay bronca y ella me hacía sentir con esa confianza sabes como de que si te equivocas no no hay problema o sea solo te decía solamente al final te daba así como que un comentario de a ver ayúdame a repetir esta palabra o ayúdame a repetir esta frase que tal vez fue en la que te equivocaste no y te decía recuerda que para para no sé para cuando decimos esto lo decimos de esta manera ella era muy puntual con su con su retroalimentación y eso me me gustó mi otro profe que tuve fue también muy lindo obviamente todos estos profes son nativos porque tienes que agarrarle al acento entonces eso también me me gustaba bastante porque les puedes preguntar como de oye y como como se como cosa de slang les puedes preguntar mucho entonces ellos son bastante buena onda son muy alivianados todos el segundo profe que tuve él era bastante divertido era mayor que la otra maestra ella era más joven pero él era de nueva zelanda y era bastante como muy divertido pero tenía una estructura un poquito más aburrida de la clase yo creo que porque era un poquito más tradicional como que le usaba más que leyéramos y era como un poquito monótono para los demás para los demás estudiantes para mí era bastante entretenido porque yo coincidía bastante con él como en gustos de música y películas y cosas y me la pasaba más bien como que hablando con él de ese tipo de situaciones y como que como que aprovechaba la clase para practicar como una charla más casual que para seguir el contenido como de del de la clase y con este profe que tengo ahorita él él es muy entregado también creo que pues obviamente trabaja fuera de clase como pero su trabajo es como de pues revisar obviamente las tareas que nosotros mandamos no son grupos numerosos en realidad son grupos de de menos de 10 o sea el grupo más numeroso en el que yo estado es este precisamente que son como unos 12 alumnos pero cada semana igual y van renovándose entran nuevos se van entonces nunca es como que existe un número limitado de de personas pero si son se trata de que los grupos sean relucidos pues y este profe es muy muy atento como que es es joven también yo creo que más o menos de tener mi edad o un poquito más pero es bastante dinámico como que hace mucho juego te te impulsa también mucho para que hables y te da mucha confianza para que te expreses incluso como que en el grupo estar enviando memes o sea como que siento que es una cosa más práctica o sea él quiere que tú hables pero en la vida real o sea como que le le importa obviamente que asistas a su clase y en eso es es bastante bueno también pero lo que más le interesa es como mostrarte el mundo real para que tú puedas desempeñarte mejor en en la vida real porque muchas veces creo que eso de estar envuelto en la cultura te ayuda más que como que la clase tan estructurada como como se podría hacer no en la escuela 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 no en la escuela